Y nos quedamos en Poque, en donde un capitán del Departamento de Bomberos podría enfrentar tiempo en prisión, todo luego de tener sexo con una cadete menor de edad. Arón de Alto, de 38 años, está en el ojo del huracán. Documentos muestran que se involucró con una joven de 17 años el programa de cadetes. Es muy frustrante para mí porque cuando una persona hace algo así, no está avergonzándose de sí misma. Está avergonzando al Departamento de Bomberos, a sus colegas y a toda la industria. Según reportes, comenzaron a hablar por mensajes de texto, luego comieron en un chipotle, vieron películas en el centro comercial Lakeland Square, se fotografiaron juntos y también tuvieron sexo al menos dos veces en el parque Saddle Creek, en el condado Polk. De Alto estaba en la agencia desde el año 2006.